Telepizza lanza el triple, ahora te llevamos donde quieras 3 pizzas medianas por 7 euros cada una El triple de Telepizza, te las llevamos por 7 euros cada una Telepizza, el secreto está en la masa No, no, de eso nos acabamos de enterar No, no pensamos en eso, lo que pensamos es que mañana tenemos un partido muy importante Y que si hacemos las cosas bien y si la real se acerca a su mejor versión Podemos ganar a este gran Manchester también, y no perdemos la energía en pensar otras cosas Estamos exclusivamente pensando en eso, sabemos que tenemos que hacer las cosas bien Y estamos en ello, y a ver si mañana nos sale un buen partido y podemos ganar Porque yo creo que podemos hacerlo Lo que está claro es que hemos encazado un poquito el camino que llevamos en Liga Tenemos más puntos, tenemos más goles a favor, en ese sentido estamos con más confianza Pues ellos no sé cómo estarán Si la diferencia se ha reducido, pues bueno, mañana se verá Yo creo que allí sí que fueron superiores, creo que podemos hacer las cosas mejor de las que hicimos ahí Y bueno, pues la idea es esa un poquito, hacer un gran partido Y que se demuestre que la Real puede competir con el Manchester e incluso superarle Que es lo que pensamos nosotros Sí, todo el mundo está hablando de lo especial que va a ser el partido de mañana Y todo lo que conlleva, y es verdad, no nos podemos abstraer de eso Incluso yo creo que va a ser un plus añadido para nosotros Pero lo más importante es conseguir los tres puntos para seguir vivos en esta competición Entonces, pues bueno, estamos centrados en ello Y bueno, sabemos que es un partido especial, sí Han comentado los jugadores también, para mí también, para todos Va a ser algo muy bonito, muy especial Pero cuando pite el árbitro, como ha dicho Carlos Pues todo eso se olvida Y lo que queremos es sacar los tres puntos Y seguir con opciones en esta fase de grupos Bueno, tampoco, no sé, tampoco vivimos el día a día de ahí Lo que está claro es que nosotros respetamos al Manchester Es verdad que ha habido un cambio de entrenador Y sobre todo en Liga, pues parece que le ha costado un poquito coger el tono Pero poco a poco está mejor Y lo que no ha cambiado es el potencial de ese equipo Es el vigente campeón de Liga, cuenta con buenísimos jugadores Y bueno, no sé si la gente le ha faltado el respeto O lo toma en otra, no sé, en consideración o no Nosotros lo que sabemos es que es un rival muy fuerte Lo respetamos, pero como he dicho antes Tenemos muchísima ilusión en hacer un buen partido Y en poder competir con ellos y poder ganarles Bueno, primero no sé cómo van a venir ellos Al final tienen la clasificación, digamos, encarrelada O por lo menos bien encauzada Juegan fuera de casa Y bueno, no sé cómo lo afrontarán Pero bueno, nos da igual, ¿no? Sabemos que es un rival muy fuerte Nosotros lo que tenemos que hacer es jugar como lo intentamos siempre Llevar la iniciativa de juego Tener el balón, atacarles Cuando no lo tenemos, juntarnos bien, juntarnos rápido No dar opción a ellos A esas transiciones rápidas que tienen Y te pueden hacer daño Y bueno, si nos acercamos a lo que queremos Y si hacemos las cosas bien Como estamos haciendo últimamente Pues yo creo que les podemos superar Por supuesto, vamos a intentar jugar bien para ganar Con muchísimo respeto hacia la Real Sociedad Y vamos a intentar, por supuesto, salir a jugar A intentar ganar esos, conseguir esos 10 puntos Conseguir la clasificación Y con un buen juego Bueno, yo creo que lleva unos años jugando muy bien al fútbol Y bueno, pues la verdad que, hombre Es difícil, ¿no? Que estar al nivel de Madrid y Barcelona Estos equipos Pero yo creo que está a partir de ahí Es uno de los equipos más fuertes de España Y bueno, lo está demostrando Se metió en Champions Está jugando muy bien al fútbol Y la verdad que a nosotros nos lo pone muy difícil Bueno, yo creo que Sí, es un campo que Bueno, yo creo que para ellos Es un partido especial de mañana Y bueno, ya tú He tenido suerte de jugar algún partido aquí Y bueno, yo creo que tiene una gran afición Sí, es parecido al campo del Mallorca Pero bueno, yo creo que aquí animan Tienen más fuerza a la gente Y seguro que tirarán del equipo Para poder jugar mañana mejor Y bueno, pues intentar ganarnos ¡Gracias!